Son muebles aquí en la casa, así que gente, ayúdenos a eliminar, por favor, que venga la mudanza para que se los lleven. La Casa de los Famosos. Esto pasó luego de la gala de nominación de este 18 de abril. Como cada jueves, la Casa de los Famosos vivió una gala de nominación más, donde cinco habitantes se encuentran en peligro de eliminación. Clovis, Rome y Maripilli por parte del Cuarto Tierra, Paulo del Cuarto Fuego y Alana de Agua. Y es que para el equipo tierra no fue una sorpresa que el resto de la casa se lanzaría con sus votos hacia ellos, pues buscan terminar con el Team Tierra de la competencia, y para ello Fuagua regresó. Así es, tanto Agua como Fuego volvieron a unirse para atacar a tierra. La única que hasta este punto ha decidido jugar de manera independiente fue Cristina, y para marcar esta diferencia, Cristina decidió otorgarle dos puntos a Maripilli y un punto a Aleska. Ahora bien, al finalizar la gala de nominación, tanto Clovis como Rome y Maripilli se reunieron en el gimnasio de la casa para hablar con sus seguidores y mencionarles que, a pesar de que tenían una estrategia en la que querían colocar a tres habitantes de Fuagua, lamentablemente al final la estrategia no salió como la querían. Sin embargo, lograron colocar a dos habitantes. Primero mencionaron que buscarán la salvación, pero en caso de no ser así, les pidieron a sus seguidores que votaran por ellos para que se mantuvieran dentro de la competencia. El cuarto tierra sabe que no lo tiene fácil, pues reconoce que toda la casa está encima de ellos para eliminarlos. Sin embargo, darán lo mejor de sí para obtener el beneficio de la salvación el próximo 19 de abril y así uno de ellos pueda salir de la tabla de los nominados, dejando a los dos integrantes de Fuagua en peligro de eliminación. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.